¡Vamos a aventar un disquito! ¡Hasta un disco! ¡Están a 50 baros! ¡Vamos a hacer un disco! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y no les decimos adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 Gato, gato de joya, somos tus amigos de verdad. Gato, gato de joya, gato de zorra barra. Gato, gato de joya, gato de zorra barra. Gato, gato de zorra barra. Gato, gato de joya, gato de zorra barra. Gato, gato de zorra barra. Gato, gato de zorra barra.